Hace bastante que se había hecho el plan, se había como en palabras dejado de lado y el año pasado lo reflotamos y empezamos a pensar cómo podíamos llevarlo adelante porque realmente la infraestructura nos está quedando chica para la cantidad de bomberos que tenemos. Esa es un poco la necesidad real que ustedes tienen. Sí, la verdad que sí, o sea, entre lo que es bomberos, cadetes y toda la gente que está en la institución nos estaba quedando chico la parte de vestuarios y de duchas. Esto habla, a las claras, de un aumento, ¿no?, de la cantidad de personas que circulan cotidianamente el cuartel. Sí, la verdad que sí, yo hace poco que estoy, pero desde que yo estoy circuló mucha más gente que antes. Ahora estamos alrededor, si contamos todos entre comisiones y demás, hay como 80 personas. ¿Quién está llevando adelante la obra? Ya vamos a hablar de las características particulares. Bueno, está llevando adelante Carlos Otolina y el albañil Julio de Job. Carlos, hablemos específicamente de la ubicación de esta obra y de las características en cuanto a la construcción. Bueno, en realidad nosotros el año pasado nos pusimos a trabajar en un lugar ocioso que tenía el cuartel, hablando de un lugar en un espacio. En función de eso empezamos a tirar ideas, trabajando siempre de forma conjunta con el cuerpo activo, digamos que son ellos los que en realidad necesitaban esta obra. Y vimos que, bueno, como decía la Presidenta, hace 25 años atrás el cuartel tenía 20 bomberos y había dos duchas. Y hoy tiene 50 y seguíamos teniendo dos duchas. Entonces, un replanteo integral de todo lo que es el área de vestuario, ducha y servicios, ¿no es cierto? En una superficie en planta baja y planta alta, de un total de 140 metros cuadrados, va a ocupar lo que antiguamente era el patio de la institución y se genera un nuevo patio en la parte posterior del cuartel. Entonces, nosotros en planta baja vamos a tener el vestuario de bomberos, de caballeros, con un baño con cuatro duchas, cuatro migitorios, cuatro lavabos y dos box de baños de servicio. En planta alta, en íntima comunicación con la planta alta que hoy ya tenemos, donde están los dormitorios de la guardia, vamos a estar generando dos dormitorios más con un baño y un hall de recepción, más que nada porque por ahí recibimos visitas de gente de otros cuarteles o que por ahí están de paso por San Carlos y uno le brinda la posibilidad de que sin costo puedan pernoctar una noche en la institución nuestra, ¿no? Esta obra ya dio comienzo, ¿estiman en qué tiempo estará culminada? Bueno, nosotros en realidad dividimos la obra en tres etapas. En el puntapié inicial estimamos, vamos a llegar aproximadamente a un 30% de la obra, en donde vamos a levantar todo lo que es mampostería, losas y techos en planta alta. Cosa de que no nos dificulte nada en los periodos de lluvia. Lógicamente a los valores que estamos manejando hoy de construcción, estamos hablando de una obra que finalizada va a estar rondando entre los 5 y 6 millones de pesos. Por eso en comisión directiva inició, digamos, una ingeniería de gestiones entre lo que es gobierno local, gobierno de la provincia y a nivel nacional a través del subsidio 2018. Lo que en realidad tenemos en cartera nos permite trabajar en esta etapa sin ningún tipo de aprietos y contingencias económicas y lógicamente todo lo que fue la parte de materiales es todo a nivel local, se ha comprado a nivel local, se ha hecho un concursito de precios y se ha comprado todo a nivel local, gracias a Dios lo hicimos antes de octubre, entonces nos hemos beneficiado un poquito con el tema de los precios. Teniendo en cuenta esta obra en construcción, ¿les queda todavía dentro de lo que es el cuartel espacio para disponer para otras obras futuras si es necesario? Bueno, a raíz de eso nosotros, comisión directiva, está realizando una unificación de partidas porque si nosotros recordamos tenemos una primera parte de un terreno que es donde está hoy ubicada la guardia, eso es un terreno o una partida inmobiliaria. Después tenemos la donación del municipio que fue en su momento la L, el antiguo taller de la municipalidad, esa es otra propiedad y después recibimos en donación el centro de adores de sangre del reverendo padre Maxwell que es donde hoy funciona la administración. Nosotros unificando esas tres partidas vamos a estar respetando todo lo que es ordenanzas locales y vamos a poder seguir ampliando nuestro cuartel. No así en la magnitud que hoy lo estamos haciendo, porque como yo te decía, tenemos que respetar las ordenanzas vigentes. Bueno, la cuestión económica sobre todo es lo que a uno lo tiene un poco más expectante, en este sentido seguramente ustedes están haciendo una planificación anticipándose algunas cuestiones de este tipo. Carla, sobre todo sabiendo la inversión que tiene esta obra en particular. Sí, la verdad nos sentamos a ver hasta dónde podíamos llegar, porque en realidad sí uno quiere terminarlo, pero vamos por etapas, como dijo Carlitos, y hasta ahora, hasta la etapa que planificamos podemos llegar. Hay que después entrar a buscar ayuda y ver, porque también tenemos que recibir después el subsidio de 2019, así que está todo planificado, pero sí, como está el país, tenemos que estar atentos. Está todo focalizado. Bueno, la mirada de la mujer también dentro de una institución donde históricamente fue de hombres es muy importante también, suponemos nosotros, digamos, por lo que vemos, ¿no? Hoy por hoy con la intervención tuya como presidenta, pero también de muchas mujeres que se han incorporado al cuartel. Sí, la verdad que sí. Por ahí tengo que preguntar y que me expliquen algunas cosas porque no las manejo más, sobre todo lo de la construcción y demás, pero está muy lindo que nos den lugar a todos y a todas. Y bueno, y trabajar en conjunto, que no se siente la diferencia, la verdad. Estamos todos a la par y todos tirando para adelante y lo que más queremos es que el cuartel siga creciendo. Exacto. Me refiero, ¿no?, a todo lo que son los detalles en cuanto a la comodidad y la mirada por ahí desde otro lugar, porque bueno, porque aquí conviven todos juntos. Sí, eso es cierto. Sí, estoy en algunos detalles. Soy más detallista en cositas de mujeres. Bien, bien. Carlos, para finalizar, hablamos un poco de cuándo piensan ustedes que puede finalizar esta obra. ¿Tienen un tiempo estimativo de meses durante el transcurso de este 2020? En realidad, todo va a depender de los recursos económicos que tengamos disponibles. Nosotros en esta primera etapa estimamos que antes del cumpleaños del cuartel podemos llegar a tenerla lista, pero va a ser la cáscara inicial de la verdadera fruta madura que va a estar cuando esté terminada, ¿no? Por eso estimamos que a nosotros nos puede llegar a llevar con los recursos que nosotros tenemos planificados aproximadamente tres años, porque no solamente es construcción, sino que después hay toda una parte de lo que es instalaciones que tiene un número significativo. Gracias.